Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el corredor asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso recibe el visto bueno de parte de la FIA para participar en los test post temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi y bueno, otros pilotos como por ejemplo el otro español, el madrileño Carlos Sainz Jr. todavía está negociando y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, con una temporada de solamente, con una pretemporada que solamente tendrá tres días desde ya hace varias semanas que la escudería francesa Renault y el asturiano Fernando Alonso estuvieron presionando a la FIA para conseguir que el corredor asturiano pudiese estar al volante de la máquina RS20 de la marca Gala en los test de final de la temporada en Abu Dhabi, algo que a falta de confirmación oficial lo consiguieron según pudo confirmar el medio Autosport, finalmente la FIA habría decidido otorgarle un permiso especial al español Fernando Alonso para disputar los test de jóvenes pilotos después del gran premio de Abu Dhabi y las dos temporadas del español fuera de la máxima categoría fueron claves aunque ahora esto provocó que otros corredores también quieran participar en los mencionados test bueno, si hay que mirar el reglamento, los pilotos que pueden ser elegibles en el test de jóvenes pilotos son aquellos que en su posesión tengan una licencia internacional clase A y que además no hayan completado más de dos carreras Fórmula 1 durante toda su carrera aunque eso sí, la FIA siempre tiene posibilidad de hacer algún que otro indulto bueno, una vez que se ha visto esto, pilotos como por ejemplo el madrileño Carlos St. Junior o el australiano Daniel Richardo, estos dos van a cambiar de equipo a partir de la nueva temporada 2021 están también haciendo presión para que la FIA les deje participar en los test con las escuderías Ferrari McLaren respectivamente ya que al contar con solo tres días de pretemporada solo van a tener uno y medio de pruebas antes de que arranque la nueva temporada con sus respectivos nuevos conjuntos actualmente la Fórmula 1 es uno de los deportes en el que sus deportistas profesionales menos pueden entrenar con el paso de los años y con la intención de que se ahorren costes la FIA quitó días de test de manera continua llegando a un límite del que ahora mismo solamente se van a tener cuatro o cinco días de pruebas en el año una cifra bastante baja que está provocando problemas como los de hoy en día que no van a tener fácil solución a corto plazo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao